Las dos encarnaciones previas de Father of the Bride, la familia en esas películas es padre, madre, hijos. Aquí existe todo el mundo. Y para un latino, un hispano, eso es imposible. La familia nuclear de nosotros incluye abuelos, tíos, primos. 50 guests, try 50 cousins. Y primos que dicen que son primos, que no son primos. Exacto, así es como es en las familias latinas. Ven a mis brazos con suegro, ay. Hace un momento no éramos nada, ahora somos familia. Así es. También la unión de dos familias culturalmente diferente, una de México, otra de Cuba. ¿Eso es su bonita? Voy a beber champaña y vamos a ir. ¿Es un villano bonita? Y esas diferencias son muy chistosas en la película también, y no existen en la otra. Ha, you should see the weddings in Mexico. No, no en México, pero aquí en Miami. Hay varios niveles, gente más moderna, gente más joven, más viejo, más progresivo, más abierto. We don't want a Catholic wedding. What are you talking about? Who's going to officiate then? My guide, Monica, from the Zen Center, New York. So a yoga class instead of a wedding. Más conservador y todo el mundo tiene su punto de vista. Son cosas que familias de todas partes del mundo pueden relacionar, pueden verse ahí, ¿no? O sea, son cosas que pasan universalmente. Yo creo que la película tiene mucho cariño. Y es porque el cariño era real. No puedes crear lo que no hay y puedes actuarlo, pero el sentir, las personas lo pueden palpar. ¿Estás listo? Sí, ¿y tú? No.